Si Plancarte quiere que grabe cada año, te ha equivocado. ¿O cómo ves tú? Ah, pues no. Es lo que es. Así es que mi gente, no se me agüiten, no. Al contrario, la gente que me quiera apoyar... Amigos, ¿qué creen? Que Ivancito Flores nuevamente se nos va para Guatemala. Todo esto habría recibido una invitación de Werly Borelli, Josuar y Benito para grabarle tres videos de tres temas musicales allá en Guatemala, completamente gratis. ¿Qué dirá Humberto Plancarte? ¿Estará de acuerdo? ¿O no? O sea, yo voy a grabar los videos oficiales, que Osuar me va a ayudar, me sale más barato el vuelo que las cámaras aquí en México. Aquí en las cámaras en México es mucho dinero por un video y allá me van a grabar tres. Así es que no se me agüiten, al contrario, aquí estamos para darle... Y es que el michoacano ha sorprendido que precisamente el Día de los Santos Reyes hace un viaje relámpago hasta Cobán, Guatemala, para grabar tres temitas musicales allá. Y el Ivancini se tiene que mover. O sea, Osuar me dio la oportunidad de grabar allá las canciones que grabé aquí en México y quiero ir a que me eche la mano. Y me dijo que iba a echar la mano. A solamente horas, días de que salga el nuevo tema musical de Iván Flores, se lanza para Guatemala. ¿Será que irá a hacer las paces con la Tefi? Yo quiero decirle algo a la gente de Guatemala, a mi gente que me sigue, a la gente mexicana. Quiero que vean a Plancarte. ¿Sí o no, Vale? Plancarte anda en sus conciertos. Anda en Estados Unidos haciendo dinero, anda haciendo música. Y el Ivancini... Y es que tiene toda la razón. Mientras uno anda barriendo los dólares, el otro anda tratando de mantenerse a flote en el lago allá en Michoacán. Sí, pues haciéndote la invitación. Hace rato pues no te la pude hacer. Estábamos hablando con Osuar y Benito de que pues sería bueno de que vinieras a Guatemala. Ya estuvo que se lo van a engaratuzar. El único problema es que... ¿Quieren que haga un dueto con Farruko Pop? No, pues... Sí, fíjate que... Sí quiero ir. Sí quisiera ir, Werley. A ver, mi gente, ¿usted qué opina? ¿Está bien que Iván Flores dé ese retroceso? Porque lo quieren poner a grabar con Farruko Pop. Sería ir hacia atrás. ¿Qué está Osuar? Hola, mi bro. ¿Cómo estamos, mi bro? ¿Cómo está Benito? ¿Cómo está mi querido Ivancini? Bueno, hay que decirlo. Lo que es Osuar, Benito y Werley son personas muy educadas. Y se ve que son muy profesionales. Así que ellos sí podrán cuidar bien a Iván. Aquí ando echándole ganas, brothers. Me da gusto verlos a los tres juntos. Ah, no, aquí estamos. Bueno, Ivancini, te deseamos que te vaya bien allá en Guatemala. Y estaremos al pendiente el 10 de enero para darle con todo a la nueva rolita, mi novia por un día, pero nada de hacer duetos con Farruquito. Y cuídate del atolito. O del champurrao. Ten cuidado de esos pelados, Wally. Si te gusta nuestro contenido, dale dedito arriba, deja tu comentario, comparte y sígueme, Wally. Contentos porque Wally me dijo que te había hecho la invitación. ¿Decidiste venir el 6? No, todavía no sabemos fecha, pero Iván me dijo que... Gracias.